¿Cuál luz y la luz ya fue? ¿Cuál hizo? Ahora la puerta. Ve, 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 ve. ¿Qué estábamos haciendo, tareas? Sí, 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 lo que pasa es que nos dejaron una tarea de anatomía. Yo le estaba sacando granito que tiene la espalda, manseo, manseo. Desde que mi tía me hizo el tatuaje, este, este. Igual que falta de todo, de intimidad, uno ya no puede entonces encerrarse a dormir porque estábamos a ir adormiendo. Es que mi tía tiene eso que nos respeta mucho como los espacios de cada uno, siempre se quiere meter como en nuestra intimidad. La intimidad ante todo. Y malinterpreta todo lo que está pasando, no es, no es lo que parece. Y hacía mucho calor, por eso nos quitamos la camiseta, pero no. Es que la casa nunca había estado tan llena y con tanta gente, entonces pues claro, había mucho calor, pero era solamente eso. Y es que lo que pasa es que a ella se le regó, se le regó algo en la camisa, entonces pues yo se la quité y pues preciso mi tía entró en ese momento, pero no es lo que parece. No más, no más. Nada de cochina. ¿Eh, tú?